La producción de hoy graba a los conductores tras bambalinas, donde algunos aprovechan para hacer algunas fechorías, pero esta vez la que resultó balconeada fue Natalia Tellez, pues la conductora sufrió tremenda caída y no se libró de salir en un video inmortalizando el momento. Con el humor que la caracteriza, la conductora estalla en risas mientras que una persona de la producción la ayuda a levantarse. Punto. Así dio el azotón Natalia Tellez en pleno programa. ¡Suscríbete al canal!